Un hombre fue asesinado de un balazo en la cabeza en el interior de una vivienda de la Colonia Lago 2, en esta capital. Vecinos de la calle Tarepe informaron a las autoridades sobre el suceso, por lo que al sitio se trasladaron oficiales de la Policía de Morelia y Ejército Mexicano. Al arribar, los uniformados confirmaron el deceso de una persona, por lo que la zona enseguida fue acordonada en apego a la cadena de custodia, en espera de la Unidad de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado para el levantamiento del cadáver y su traslado al CEMEFO. Con imágenes e información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratín.